Música Eres más que una necesidad Como un misterio que no se descifrar Yo soy la sombra y tu la claridad Yo tempestad y tu la paz ¿Qué puedo hacer para volverte a ver? Yo te busqué por toda la ciudad Como un suicida que perdió la fe Pero hasta el fin te esperaré Yo pienso en ti Y muero en llamas porque te perdí En nuestra cama te veo dormir Y hago el amor con una sombra gris Irremediablemente solo pienso en ti Y me desvelo por verte llegar Y paso el tiempo imaginándote Lo que daría por volverte a amar Una vez más, una vez más Siento furia y calma Mi tormenta, mi quietud Nadie supo amarme como tú Tengo el alma en llamas Solo tú me das la paz ¿Para qué quiero la vida si no estás? Eres el dueño de mi voluntad El que me enfrenta con la realidad El que responde si me ve llorar La puerta abierta al más allá Pienso en ti Y muero en llamas porque te perdí En nuestra cama te veo dormir Y hago el amor con una sombra gris Irremediablemente solo pienso en ti Y me desvelo por verte llegar Y paso el tiempo imaginándote Lo que daría por volverte a amar Una vez más, una vez más Pienso en ti Y muero en llamas porque te perdí En nuestra cama te veo dormir Y hago el amor con una sombra gris Irremediablemente solo pienso en ti Y me desvelo por verte llegar Y paso el tiempo imaginándote Lo que daría por volverte a amar Una vez más, una vez más Irremediablemente solo pienso en ti Y me desvelo por estar contigo No puedo creer que te perdí Irremediablemente solo pienso en ti Eres el dueño de mi cariño De mis caricias Y ya no te tengo aquí Irremediablemente solo pienso en ti Ven, ven, que mi amor necesita de ti Quiero que regreses a mí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!